Estas impactantes imágenes grabadas por la cámara de un aficionado muestran el trágico accidente que paralizó a Taiwán. Al menos 16 personas murieron el miércoles y 27 seguían desaparecidas cuando un avión de Transasia Airways chocó con un puente de autopista y cayó a un río. 15 de las 58 personas que iban a bordo del avión fueron rescatadas y se cree que los 27 desaparecidos se hayan atrapado en el interior del aparato. Según los servicios de rescate, muchos de los pasajeros eran turistas chinos. El accidente se produjo minutos después de que el avión despegara del aeropuerto de Songshan, en Taipei, con destino a la isla de Kimmen. Es el segundo accidente que sufre la compañía en siete meses. Por ahora se desconocen las causas del siniestro del aparato, cuyas cajas negras fueron halladas por los servicios de rescate.